¿Debuta agridulce? Me imagino que contento por debutar, aunque precisamente no fue el mejor día para hacerlo. Pues sí, bueno, contento por, después de la lesión en la pretemporada, empezar con el equipo a tener actuaciones y lo que tú dices, un poco agridulce por el tema de la derrota, ¿no? No, yo creo que el equipo estaba bien y al final, pues, si el equipo no necesita hacerse cambios, no importa que se hagan, ¿no? Pero bueno, estábamos trabajando para ello en los entrenamientos y al final, pues, llega la recompensa que es jugar, ¿no? Pues si juegues en solo un tiempo, ¿no? Y se traje para amarilla, el míster ha decidido que haces el resto, yo no sé qué opinas, ¿no? Este procedimiento que se sigue, ¿no? Sí, bueno, el míster lo hace así y ya está, ¿no? Hay que acatar. Es verdad que la tarjeta fue en el 40, creo, en el 35 y, bueno, el míster actúa así, pues, acatarlo y ya está. ¿Qué va a pensar en el llevante? ¿Viene el líder? Supongo que un partido... Pues sí, aparte yo estuve allí también y un partido bonito, ¿no? Yo creo que aquí en casa, sobre todo, son partidos bonitos de jugar y donde aquí la gente, esos partidos solemos hacer buenos partidos porque aquí la gente apoya mucho y le gustan ese tipo de partidos, ¿no? Yo creo que el equipo está preparado y cuanto antes para recuperarnos de la derrota, ¿no? Cuando se juega contra el líder, aunque, bueno, quizás no se mira mucho, pero sí que es cierto que hay un plus de motivación, aunque sea casi inconsciente. Hombre, está claro, ¿no? Está claro, aunque lo que tú dices, ¿no? Aunque sea inconsciente al final, pues, pues, pues sí que está eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que los puntos valen los mismos los del levante que los del, que los del Cádiz o los de cualquier otro equipo, o sea que, que nosotros hacernos nuestro partido en casa, intentar ganar, que lo que debemos hacer es hacernos fuertes aquí en casa, ¿no? ¿Qué sensaciones tuviste, sobre todo, de tanto tiempo sin jugar, o tal vez ya ahí pisando? El campo, ¿no? Bien, la verdad que, bien, la verdad que estuve cómodo, era la primera vez que jugaba también con el, con el sistema del míster y, y bien, la verdad que me sentí cómodo, ¿no? Yo creo que, que eso poco a poco con, con los entramientos y los partidos, eso se va viendo, ¿no? Y yo creo que, que lo que digo, poco a poco irán saliendo las cosas, ¿no? ¿Y cómo ha sentado, pues, a derrota en Wester? Hombre, pues mal, ¿no? Al final, pues, está claro que, que el equipo lo nota, ¿no? Después de llevar tantos partidos sin, sin perder y, y al final, pues, la primera derrota, pues, duele, ¿no? Pero, bueno, el equipo ya está pensando en el Levante, aquí en casa, en ganar y, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, que, en cierto, nos están haciendo muchos goles últimamente, no sé si se ha hablado también un poco en el vestuario de cómo corregir eso. Sí, está claro, ¿no? Está claro que, que todas esas cosas se hablan en el vestuario y, nada, nosotros sabemos que tenemos que bajar ese número, ¿no? Ese número de, de goles encajados, hay que bajarlo y cuanto antes lo bajemos, pues, mejor para nosotros, ¿no? Porque, ¿no? Porque es verdad que somos un equipo que, que también mete muchos goles, ¿no? O sea, que cuando, cuando no encajemos, seguramente ganemos los partidos, ¿no? ¿Y en el líder, qué es lo que más nos preocupa? Hombre, pues, que viene con una racha positiva, ¿no? Yo creo que, que está en un momento de mucha confianza y, y, y eso es lo que, lo que más, yo veo en el Levante, ¿no? Es verdad que tiene buenos jugadores y, y han hecho un buen equipo, pero, bueno, nosotros también tenemos buenos jugadores, tenemos buen equipo, estamos en casa, yo creo que, que es un partido por príncipe para ganar, ¿no? Es significativo que esté con tanta diferencia con respecto al segundo clasificado, ¿no? En cambio, el resto de la clasificación está todo junto, ¿no? Sí, pero, bueno, la segunda es así, ¿eh? La segunda ya lleva muchos años así y es verdad que, que ahora parece que el Levante se ha escapado un poco, pero, bueno, esto es muy largo y quedan muchas jornadas por, por disputar y muchos puntos. Decía Íñigo de Bolas el otro día, que es una buena oportunidad el domingo para demostrar que el equipo puede estar arriba. Yo creo que ya lo ha demostrado, ¿no? Pero, bueno, es verdad que, que al final, cuando juegas con la gente arriba, es cuando la gente ve de fuera que tiene esas posibilidades. Pero nosotros, yo creo que en el vestuario esa, esa posibilidad de estar arriba, nosotros la tenemos presente y, y es lo que queremos, ¿no? Lo que es estar arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!